Mi amigo ya va rodando, dije, ya, ya rodó, ya rodó. Ay, apocito, era loco, muerto. Este niño, mi amor, ¿quién lo trajo al cielo, del cielo, para aquí, de acá, no lo trajo aquí a este, para que llenara este palacio internacional? Hola, hola muchachas, diles, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos al cine, vamos pa' allá. Hola, ¿qué tal? Te vas a caer, papá, ¿dónde estás haciendo eso, padre? ¿Dónde estás haciendo eso, papito hermoso? ¿Dónde estás haciendo eso, chiquito? Ay, padre, ¿cómo tienes, padre? Este es un niño tan inteligente, padre, ¿por qué brincas, padre, piso, padre? Me da miedo, papá, que yo también tan inteligente, papá. Ay, mi padre, es un tigre, mi padre, es un tigre, esa mosca, padre. Espérame, orale, déjame, espérate, papá, una mosca, una mosca, papita. No, no te muevas, papá, espérate, déjala, déjala, mato, déjala, mato, espérate, déjala, mato. Pérgida, pérgida, mosca. Espérate, papá, espérate, espérate, papito, espérate, espérate, mi chiquito hermoso. Vamos a darle pausa y regresamos, porque esta mosca está dando la taquipadilla. Ay, ¿qué tiene mi padre? Ay, espérate, pues. No te avientes, papá, parece volador. El niño volador. El niño volador. El niño volador. El niño volador tiene unos ojos hermosos. El niño volador, el niño volador. Lourdes, el niño volador. El niño volador. ¿Quién lo quiere? Ay. Es para que la mates. Toma. No dejes el pinche matamoscas, aquí están. Mi padre, espérate, porque lo posee yo ni no debo. Ay, pinche matamosca, se me cayó, padre. Papito, mucho. ¿No quieres, papá? No quieres, papá. Espérame, espérate. El disco volador. El disco volador. Llegamos. Está enojado. Está enojado, papá. Está enojado. Está enojado, mi papá. Mi papá está enojado. ¿Qué quiere, Lourdes? Este niño quiere libertad, Lourdes. Este niño quiere libertad. Quiere libertad. Quiere libertad. No quiere que le mate la mosca esa que está ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está, papá? Vente con tu gula. Vente con tu gula. ¿Gual el pescado que... Gracias.